Iolite, el más profesional de los vaporizadores portátiles que encontramos en el mercado. Extraemos la cazoleta de carga, introducimos la hierba, la acoplamos, encendemos el aparato, le damos al interruptor para empezar a calentar hasta que se encienda la luz roja. Ahora debemos esperar a que ésta se apague, lo cual indicará que ha calzado la temperatura deseada. Y ya podemos proceder a vaporizar. Después de utilizarlo debemos proceder a su limpieza. Limpiar la cazoleta de restos ayudándote de un pequeño pincel.